Son seres vivos, creados por Dios, por la naturaleza, se reproducen, tienen bellezas, tienen seducción. Antonio López es uno de los artistas españoles vivos más cotizados y reconocidos, y ha sido galardonado con alguno de los premios más importantes que se conceden en el mundo del arte. Ártica presenta Cuerpos y flores, el primer y único libro de artista de Antonio López, creado mano a mano con el pintor, en una edición limitada y numerada de 2.998 ejemplares. Una mirada poética sobre la naturaleza y el hombre y la relación que existe entre ellos, que recoge por primera vez una selección realizada por el artista de sus obras más emblemáticas. La mayoría de ellas han sido reproducidas a tamaño real. Un libro de gran formato, impreso en papel de alta calidad, cosido y encuadernado a mano por expertos artesanos. Este exclusivo libro se presenta en un espectacular estuche, realizado de forma artesanal en madera, cuya portada en vidrio transparente incluye un dibujo de Antonio López, serigrafiado en tinta negra. Un estuche que es una obra de arte en sí misma, en cuyo diseño ha participado el artista, y que ofrece infinitas posibilidades de lucimiento, que se descubren al combinar la imagen del vidrio con las portadas del libro. La obra incluye también un elemento de gran valor artístico, un giclé del cuadro Rosas de Ávila en edición limitada y numerada. Antonio López ha firmado uno a uno todos los ejemplares de esta extraordinaria edición. Contento, muy contento. El primero, yo es que no sé los otros que han sido, muy bien, si son libros de artista o no son libros de artista. No tienen este carácter tan monumental. ¡Gracias conméns! ¡Gracias! Gracias.